El ladrón está quebrado el auto de un turista que va con pertenencia. Yankoc estaba en el sitio donde el ladrón mira chance para destruir un vehículo con la pertenencia de un vehículo. La policía de Polítor se ha ido a Yankoc por un quiebro de un vehículo. Y no algún turista se ha sacado el vehículo de Jürg, pasada por la baicana de San Línea, o no tiene Flamingo. Desconocida cuando una nota de vehículo se ha ido a destruir el gas, pasada en el camón de un auto con la pertenencia de un turista de un vehículo. Política va en el sitio para hacer una pura denuncia.